Hola, hola mi querido Acuario, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a tener la lectura para ti para la segunda mitad del mes de agosto, pero vamos a hacer una tirada totalmente diferente donde vamos a estar viendo diferentes tipos de aspectos de tu vida, ok? Muy, va a ser un poco, va a ser bastante mucho más amplia de lo que normalmente la hacemos Ahora, recuerda que de forma general puede que te resuene, puede que no y si te gusta y te resuena como siempre le puedes dar like, dedita arriba, la puedes compartir con tus amistades me puedes dejar tus comentarios, solamente ponme si me gustó o no me gustó, como tú quieras y recuerda que si eres nueva o nuevo del canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido gracias por estar acá, si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima todo lo que tienes que hacer es activar la campanita y así te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal y gratuita, a ti mi querido Acuario que estás ahí apoyándome dándome todo ese amor todas las semanas, gracias, gracias con todo mi corazón, gracias, ok? así que vamos a empezar, envíame todas tus energías maravillosas y vamos a ver que sale acá vamos a empezar con tus energías mi querido Acuario, tus energías, ahí me salieron dos cargas solitas aquí siento, ok, energías para ti, siento acá una energía muy enfocada, te siento muy enfocado te siento preparándote, vienes de una energía que te estás preparando para algo te siento muy, como muy enfocado, muy enfocada en lo que tú quieres estás trabajando por algo y estás trabajando con todo, con todo tu corazón, con todas tus ganas estás, estás de, vienes de dedicarle toda esa maravillosa energía a eso que tienes en mente tienes una energía muy conectada, ok? ahora, me dice que en estos momentos, de ahí vienes, en estos momentos te sientes muy apasionado te sientes realmente, tienes una energía muy apasionada, tienes una energía muy, ¿cómo te puedo decir? te sientes muy afectuoso, te sientes muy apoyado o estás apoyando mucho a tu pareja siento que de alguna manera te sientes muy en conexión con tu persona especial si estás en pareja en estos momentos, pero siento mucho acople, mucho afecto, mucha, mucha pasión siento que te lo estás disfrutando, de alguna manera siento que te estás disfrutando lo que estás haciendo tienes una energía de disfrute, de satisfacción, de pasión vamos a ver una carta más, ¿a dónde va esa energía? y dice que vas a tener una energía de en el futuro vas a estar como muy, muy satisfecho con tus logros te vas a sentir muy, ¿cómo te puedo decir? muy bendecido, te vas a sentir muy complacido te vas a sentir, te veo disfrutándote lo que viene para ti mi querido acuario, siento que te vas a sentir feliz te vas a estar celebrando, siento que tu energía es de celebración eventualmente ¿ok? vamos a ver, ¿cuáles son las luchas personales de mi querido acuario? tus luchas personales vamos a ver ¿de dónde vienes? bueno, vienes, tus luchas personales es por un crecimiento siento que quieres crecer vienes de darle duro por lo que quieres siento que de alguna manera vienes como de una energía de empuje de una energía de triunfo tú vienes de una energía de conquista de ahí vienes tú, mi querido acuario siento acá que vienes, estás como tienes la resolución hecha de que yo quiero algo y voy por lo que quiero, esa es tu energía ahora, ¿dónde estás en estos momentos? bueno, aquí me dice que tu energía en estos momentos en tus luchas personales, te sientes complacido muy complacido en estos momentos siento acá, esta carta me está diciendo que te sientes en estos momentos te sientes con la estabilidad que tú estabas buscando te sientes como una persona más, ¿cómo te puedes decir? más planificada, una persona más organizada te sientes más en confianza contigo mismo siento que ahora eres más paciente que antes siento esa energía muy positiva en ti ¿dónde te visualizas tú en esas luchas? pues bueno, tú tienes fe, tú tienes esperanza tú crees en los milagros y tú tienes algo en tu mente y sientes que de alguna manera todo eso va a estar llegando a ti es decir, siento una energía en ti que tú lo visualizas que tú lo das por hecho, que tú lo sientes que tú lo respiras y siento que de alguna manera tú vas a estar atrayendo a tu vida todo eso que tú quieres, mi querido acuario así que muy bien para ti muy, muy, pero que muy bien vamos a ver el trabajo de acuario ¿cómo está el trabajo ahora mismo? ¿cómo está el trabajo? ¿de dónde vienes? ¿dónde estás? ¿y para dónde vas? vamos a ver, trabajo ¿de dónde vienes? bueno, vienes, dice, de vienes de la suma sacerdotisa en este caso me dice que vienes de una energía donde tú has aprendido a creer en tu intuición has crecido, ahora eres una persona como más intuitiva ahora eres una persona que siente que tienes el destino en tus manos eres una persona que ha aprendido mucho, mi querido acuario ¿dónde estás en estos momentos? ¿dónde estás en estos momentos? en estos momentos me dice que estás en un nueve de oros bueno, si tú estás en un nueve de oro en estos momentos en materia de trabajo, te puedo decir que estás quizás en una posición cómoda estás en estos momentos ganando lo suficiente para ti lo que tú crees que te mereces siento que de alguna manera te sientes como que ahora puedes tener una vida mucho más cómoda quizás una vida más merecida para ti esa es la situación que tienes en tu trabajo en estos momentos te sientes como que estás siendo bien remunerado en este caso donde te visualizo a ti te visualizo que vas a tener muchos, muchas responsabilidades vas a tener muchas obligaciones en tu trabajo y siento que vas a estarte un poco estresado un poco estresada, un poco ansioso así que siento que vas a estar trabajando duro por lo que quieres pero no te estás dando cuenta que estás creciendo y creciendo mientras más crece tu economía mientras más crece todo lo que tú tienes más están creciendo tus responsabilidades y es lo que siento aquí que de alguna manera vas a estar tus responsabilidades te van a tener un poco ansioso quizás un poco podría ser un poco deprimido porque no puedes manejar bien quizás tu tiempo pero siento que vas a estar un poco también vas a tener un poco de insomnio por muchas preocupaciones que tienes así que cuando te sientas así nada, un poco de relajación para ti mi querido Acuario recuerda, yo prefiero estar como tener mucho trabajo que no tener ninguno así que espero que lo sepas manejar vamos a ver ahora mi querido Acuario si tienes algún asunto pendiente algo legal algún asunto pendiente algo legal en tu vida vamos a ver cómo está ese caso si fuera tu caso vamos a ver recuerda, en materia legal puede ser cualquier caso puede ser un caso civil puede ser un caso cualquiera puede ser un divorcio puede ser un caso de migración tómalo como te resuene aplícalo a tu caso viene de qué situación viene de la situación con este caso viene como que ha habido muchas cosas muchas cosas que como que no avanza como que está lento aquí me dice que esta situación que está sucediendo en un caso legal te tiene como viene, te ha tenido como muy estresado que te ha tenido como muy cansado ya como que ya estás que ya no puedes más con esta situación ahora vamos a ver dónde estás en estos momentos en estos momentos estás a la defensiva en estos momentos estás que no te fías ni de tu sombra en este caso ese caso te dice que no que no te fías tú pero te está diciendo que no te fíes tampoco que seas receloso y que seas y que te plantes bien cuando sientas que las cosas no están como tú quieres cuando tú sientes que no hay que las cosas no están claras pues tú mantente en tu posición porque tú estás siendo bien estás en lo correcto en este caso mi querido acuario dónde va a dónde va ese caso que va a estar sucediendo aquí te sale un as de espadas y te dice que ese caso cualquiera que sea va a salir exitoso va a salir triunfante vas a tener la claridad mental para tomar decisiones si sugiera en tu caso una negociación vas a tener la claridad mental para poder tomar esas decisiones así que viene triunfo viene éxito a tu vida en ese sentido mi querido acuario vamos a ver ahora vamos a ver el corazón cómo está ese corazoncito acuario vamos a ver cómo están esas emociones ese corazón cómo está el amor el amor vamos a ver qué está pasando en tu vida amorosa vamos a ver la vida amorosa de mi querido acuario ok de dónde viene tu vida amorosa viene de una espera viene de una espera viene de una una ignoranza siento aquí una ignoranza siento una espera siento que quizás tu persona especial está lejos de ti o quizás vivan en casas diferentes tómalo como te resuene pero siento que de alguna manera tu relación de pareja ha estado como ha tenido algún obstáculo siento aquí un obstáculo en el medio que no ha permitido que ustedes estén totalmente juntos ok así que ahí lo tienes mi querido acuario podría ser tu persona especial podría estar en otro país podría estar en otra ciudad tómalo como te resuene pero siento una distancia un distanciamiento entre ustedes no en el corazón sino en distancia como tal aquí siento un distanciamiento y siento una ignoranza de tu parte que tú quieres como que tú quieres cortar esa distancia de una vamos a ver dónde está ahora acuario en materia de amor en materia de amor te dice te salió acá la carta del diablo te está diciendo que estás siendo un poquito excesivo en lo que tú quieres en materia de amor quizás estás siendo muy apasionado también con tu persona especial pero aquí me dice que está hay mucha podría sentirte también como atado a una persona específicamente por una por una situación específica te digo tómalo como te resuene pero aquí siento que podría simplemente sentirte muy muy apasionado por tu persona especial así que tómalo ahí como te resuene mi querido acuario dónde te visualizas tú con esta persona esta persona tú se visualizan felices se visualizan quizás en familia siento que acá te siento que como que todo eso va a estar como que vas a estar pasando todas esas etapas y como que vas a llegar a donde tú quieres realmente aquí me sale un 4 de bastos y me dice que pronto tú vas a estar celebrando eso que tú quieres en materia de amor con esta persona especial siento que vas a estar celebrando la familia vas a estar celebrando quizás un matrimonio un compromiso tómalo como te resuene pero viene una celebración en tu vida amorosa y como te digo podría venir de la mano de una podrías estar agrandando la familia tómalo como te resuene vamos a ver ahora cómo está la salud de mi querido acuario acuario salud vamos a ver vamos a ver tu salud mi querido acuario que tenemos que ver acá vamos a ver vamos a ponerte un poquito más para acá porque para que puedas ver todas las cartas ok tu salud aquí te sale un 7 de espadas y acá un 7 de espadas me dice que tu salud has estado como que ignorando algún tipo de situación has estado ignorando algo quizás has estado sintiendo algo y te lo estás negando sin embargo acá te está diciendo que si ese es el caso tuyo mi querido acuario pues debes prestarle atención a ese asunto puede ser que quizás te puedo decir a lo mejor estabas haciendo algún cambio en tu vida alguna cómo te puedo decir algún cambio en tu estilo de vida quizás empezaste una dieta y como de momento empezaste tú mismo a engañarte a ti mismo y siento que de alguna manera como que no has sido muy sincero mi querido acuario en materia de salud contigo mismo eso es lo que me está diciendo quizás empezaste la dieta y después puf empezaste a a saltarte las cosas y los pasos que estabas haciendo quizás te digo tómalo como te resuene pero aquí siento que tú te estás estado engañando en materia de salud siento que de alguna manera probablemente hay algo que necesita tu atención y tú te lo estás negando así que vamos a ver dónde estás en estos momentos en estos momentos acá tienes la carta de la luna en la salud aquí te dice que probablemente haya una situación que tú no estás siendo claro no lo estás viendo claramente pero que sí necesita tu atención mi querido acuario ok solo tienes que creer en tu intuición tienes que aprender a atender las señales de tu cuerpo es lo que me está diciendo esta carta en estos momentos tú tienes que ser como dejarte guiar por ese instinto y si tú sientes algo que no está bien contigo pues vete y hazte un chequeo quizás no pasa mayor quizás es algo que no importa como que siento que de alguna manera tú no le estás dando la importancia que lleva este asunto quizás no sea nada muy importante pero a veces no es nada importante en el principio pero si no le prestamos atención puede ser algo que en el futuro pueda llevar más atención así que ahí tiene donde te visualizas en la materia de salud en el futuro y aquí te dice en la carta del juicio en la carta del juicio dice que vas a tomar la decisión correcta déjame tomar agua mi querido acuario ok ya tomé agüita aquí me dice que vas a tener la claridad que vas a estar vas a ser claro contigo mismo y como que te vas a estar como llamando a capítulo a ti mismo y te vas a dar cuenta de que sí la salud es importante para ti y siento que de alguna manera te vas a dar cuenta que estabas en un error que estabas equivocado vas a ver las cosas con más claridad y vas a tomar la decisión correcta mi querido acuario así que ahí tienes vamos a ver acá la economía cómo está la economía para ti mi querido acuario economía es que estoy un poquito afónica pero parece que estuve cantando mucho bajo la bajo la ducha eso es mentira yo no canto pero bueno estoy un poquito afónica la verdad aquí me dice que tienes un 2 de copa en materia de economía aquí me habla de una sociedad podrías estarte asociando puedes venir de una sociedad quizás estás asociado con alguien en algo específicamente y me dice esta carta que si tú tienes una sociedad con alguien o vienes de una sociedad es de alguien que tiene la misma visión que tú es alguien que realmente hace las cosas bien porque le apasionan porque es alguien que le gusta lo que hace es alguien sincero es alguien en quien tú puedes confiar así que ahí en materia de economía en materia de trabajo te estoy diciendo que sí que esa sociedad viene de una sociedad buena sólida y realmente en quien tú puedes confiar ahora vamos a ver dónde está en estos momentos esa sociedad o dónde está esa economía dice que esta economía en tu caso va a surgir algo estás haciendo algo totalmente diferente estás trabajando ahora mismo en un proyecto totalmente diferente algo nuevo es algo creativo es algo que te tiene muy ilusionado muy apasionado y tienes una gran visión en este sentido así que ahí viene para ti siento que económicamente hablando estás como te sientes como en control te sientes apasionado y te sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer mi querido acuario ahora dónde te visualizo yo a ti en la economía te visualizo haciendo un cambio grande aquí te lo dice que vas a hacer un gran cambio y viene algo totalmente diferente para ti viene un nuevo proyecto a tu vida quizás estés abandonando esta sociedad fíjate que aquí me dice probablemente estés abandonando esta sociedad por muy bien que te haya ido quizás te fue bien quizás en estos momentos tienes algo más grande en tu mente y me está diciendo esta carta me está diciendo que vas a hacer un cambio grande que vas a estar terminando quizás esta sociedad y que vas a estar haciendo una transformación en tu vida en tu vida laboral en tu vida laboral no en tu vida económica siento que viene un cambio para ti y ese cambio viene con un proyecto totalmente diferente algo totalmente nuevo quizás es algo que tiene que ver con la economía con la tecnología y siento que este cambio que vas a estar haciendo va a estar muy bien auspiciado para ti mi querido acuario así que fíjate que vienen cambios para acuario ahora vamos a sacar una carta acá y vamos a ver que nos dice esta carta en materia general en referencia a este hasta segunda mitad del mes de agosto vamos a ver vamos a ver que nos dice esa carta que viene para ti mi querido acuario que viene para ti ok vamos a ver que sale acá y dice un nueve de bastos aquí me dice que vas a tener una segunda mitad del mes muy persistente te vas a estar vas a estar como persistiendo en tus ideas en tus cosas siento que cualquiera que sea el caso puede ser en el trabajo puede ser en el amor puede ser en la salud te siento persistente te siento luchando con pasión por lo que tú quieres te siento muy seguro siento mucha mucha seguridad es lo que me está diciendo esta carta para ti ahora te voy a dar un consejito además de esto del pequeño oráculo de tus ángeles de la guarda vamos a ver que nos dicen los ángeles de la guarda para ti vamos a ver que me dice salieron dos dice aquí me dice cambio 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 mi querido acuario dice la vida es un viaje sería realmente monótono si cada paso fuera idéntico que el anterior puesto que la vida cambia será siempre fuente de asombro y de novedad deja que tu vida se exprese con gracia sea agradecido por lo que ha sido es y será wow acá atrás me da otra carta que te dice acuario ánimo tú puedes así que actúa nosotros tus ángeles estamos contigo wow 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 para ti mi querido acuario excelentes mensajes excelente tirada excelente excelente lectura a mi me encantó espero que a ti te haya gustado recuerda déjamelo en los comentarios y recuerda que si te gustó pues compártelo 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 y que más te puedo decir yo que no te han dicho estas maravillosas cartas mi querido acuario te puedo decir que si te gustó recuerda dedito arriba compártela que está buenísima activa la campanita si eres nuevo o no déjame tus comentarios si me gustó o no me gustó todo está bien no se preocupen yo soy bien open para eso y recibe de mí todas mis mejores vibras recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo video bendiciones de tus gitanas chao chao